bueno pues aquí seguimos en la casa de jose pues allí vemos vamos a iniciar otro nuevo vídeo más pues allí jose ayudando a diana pues allí veo que le está preparando una toma o algo así no sé eso es para el vómito bueno pues allí anteriormente estábamos compartiendo con diana pues ahora allí vemos como jose pues la atiende ahora como lo decía jose pues él no tiene que despegarse ni un ratito de ella por el motivo de que diana así inesperadamente se pone mal y pues él tiene que estar al pendiente él tiene que estar siempre esté al cuidado de ella porque ahí me comentaba a jose que pues ya se había alegrado pues que ya se sentía mejor y creo que hasta se levantó pero sin embargo pues volvió a desmayarse o estuvo a punto no sé cómo fue no no se puede mantener este pues es bastante complicado pero ya esperamos que allí después de eso que le ha encantado pues este se mejore y como como hacen hoy jose para la comida vos te toca hacer todo por ver que hay veces que sí yo cocino pero hay veces que no me ayudan desde mi mamá como viven cerca ajá pero mi mamá pues la ha operado también de la garganta ella está también bastante más delicada pero pues gracias a dios allí mi hermano le pagó una persona que la cuida y esa muchacha me ayuda te ayuda así porque ella lo hace voluntariamente o sea que porque se aplica el dicho hoy por ti mañana no eso está bueno y pues porque bueno ayer este vos anduviste con nosotros grabando pues se te notaba que no andaba bien pero era por lo mismo y creo que ayer pues tenía que ver a alguien al pendiente de por eso siempre tenía que andar alguien pendiente de estar aquí pendiente de ella porque por lo visto pues se pone mal unos trastes pues aquí hoy siempre vamos a estar al pendiente esto si te toca hacerlo a vos pero esto es algo normal verdad porque este cuando la esposa está alentada pues lo hacen ella y pues mientras uno hace otras cosas pero ahora pues lo va lo va a hacer ahí el amigo jose pues él le toca hacerlo todo el trabajo doméstico aquí de la casa donde él aunque aprendiste a hacer antes de casarte también si porque lo que es cocinar con nosotros aprendiste y si no pues como llegan dicho que uno hay que haber metido para lo bueno ajá ahí me ando preguntando miren esto como se hace no eso está bueno porque no está bien este de aprender un poquito de cada cosa porque aquí en esta situación en estos casos es que se necesita saber algo pues y no sé cómo le tocó cuando fue con clares le llegaban o pues igual este alguna vez aunque usted comentó que juan le llegaba por cerca juan me llegaba a coger café sí pero era broma juan nunca quiso llegar no que yo lo invitaba que me ir a coger café no pero si este alguno como vos decís pues la mamá yo tengo también allí a mi mami algo cerca y ellas pues siempre están al pendiente de uno y pues de las nueras también y ella me echaba la mano también algunas cosas la comida es que la mamá nunca la levantó en la una eso es bueno pero en este caso pues aquí está está cerca la situación sí porque ella está también enferma y tal vez aunque quisiera no este no puede no puede hacerlo pero allí las cositas que uno las puede hacer verdad a poderlas ayudar porque tampoco puede confiarse todo a ella ah y si pero que cada uno cuando está activo no anda tranquilo uno va que no no porque yo a veces me ha tocado salir a comprarle una medicina no como verdura para que coma ella pero si es algo así como 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 que si ando allá en mi mente aquí ajá yo sé que no es este y este pues también agradecerle ahí a un amigo no sé si mirarás estos videos pero pero si lo ves pues agradecerle a un amigo Macario que siempre está pendiente y al amigo Manuel Amaya que también ha estado pendiente que también ha estado pendiente me ha ayudado mucho me ha echado la mano también en parte de los gastos porque si si eso pues lo mas que no así como está ella no puedo decir yo una moto me la voy a llevar no no se puede o voy a ir a una unidad de salud una clínica pública porque en la clínica pública no no dan más que solo acetaminofén ni hay ni hay quizás porque si porque aquel día que yo lleve a la niña no había nada en remedio me tocó ir a conseguir a otro lado le recetaron dos acetaminofén ajá no un un bote de jarabe así de acetaminofén si y más el uno va a estarse todo el día todo el día y pues a veces uno en que sella allí este enjaranándose por eso prefiere mejor ir a un este a un médico privado porque si porque como que como que por de hecho como de esos trabajan de esos vivos ajá como que eso le ponen más importancia le ponen más importancia pero también son mascaritas si ese es el ajá es el detalle ajá pero pero viera que ah uno cuando piensa casarte no no piensa en eso las personas que ya están le dicen a uno tener 30 años porque en la vida se enfrentan situaciones alguno no se acostumbraba a vivirlo ajá pero como uno mismo se compromete a estar con ella en las buenas y en las malas ajá así que desde que dice eso pues uno ya sabe a lo que lo lo una de las cosas es porque yo le pido paciencia yo si yo si le pido paciencia para para controlar lo que si es que me me he fijado yo que ella a pesar como está nunca le he oído que esté renegando eso es bueno porque que diga yo a esto ya no lo quiero o sea no que tal cosito que a veces nosotros renegamos cuando cualquier cosita dice porque me pasa esto a mi que es solo a mi ajá y otra cosa dice la palabra de Dios que hay que dar gracias por todo ajá por todo y allí en Ticca cuando uno está cuando está enfermo si si pues espero ojalá pronto se pueda recuperar ella si pues allí tenemos a Jose ayudando a Diana pues lavando los trastes y creo que después toca también prepararle algo para que coma ella o ya ya comió algo hoy en la mañana no ahorita no ya le voy a preparar algo como te digo es tan serio cuando las comía porque no puede decir de una madre porque lo lo más este lo más puede cuidar de la mañana tengo que darle fritas y huevos fritos ajá queso crema pero en este caso aunque hubiera no se puede no no se puede porque ella tiene que comer más cosas como de verdura o más si porque fíjate que como que ya se friqueaba la situación esa se descante es pero todas todas las cosas que hago las hago con paciencia con paciencia no eso así tiene que ser también a veces no le voy a demostrar que me siento triste porque hay en vez de que sí la haya llorando porque está triste ajá pero no renegando que triste y eso pues yo sé que vos también te molesta porque cuando hay un enfermo sufren los de la casa si toda la mayoría pero ahí en que poco a poco pues vos te vas sacando las cositas que se tienen que hacer aquí si aquí en casa pues como pudimos ver ya ya jose ya lavó los trastes no sé que va a proseguir allí le voy a hacer esto lo que le hago el desayuno ese es el desayuno de 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 ella pues tenemos le vas a preparar unos pipianes con pipianes con zanahoria zanahoria eso como lo haces salcochado solamente con un pancito de ajo solo solo la agüita no le echas ni consomé no le molesta eso el consomé lo que más le molesta pues esa sopa pues bien dietética porque me imagino que no ha de quedar muy agradable porque a veces los cubitos pues le da un poquito de sabor o algo otra cosa si pero bueno lo hay que hacerlo por la salud de ella si porque fíjate que la cosa es que cuando te evitan algo los doctores porque tienen conocimiento la dios ha dado conocimiento y acuérdate que una enfermedad siempre se alimenta de algo que te hace daño si si va a seguir así ajá porque porque lo que es cosa picante eso ya hace daño porque ya lo comprobé que el día se comió un pedazo de tamal ajá y yo le dije que no pero mi hijo ya que se sentía bien que no le iban a dar pero fíjate que eso le provocó mal porque cuando fíjate que los tamales siempre había mucha pimienta ajá y entonces yo le dije que no pero se lo comió y después se puso bastante mal pues no es nada fácil pero bueno pues allí vamos a seguir allí viendo que podemos hacer ahí que puedes hacer por ella y pues esperamos que ahí dios le ayude también a ella y a vos a poder este soportar esto podemos decir porque la verdad no es nada fácil son pruebas son pruebas ajá y igual pues agradecemos allá toditito los amigos suscriptores que están pendientes de la familia goplay decirle que se les agradece bastante allí sus vistas a los videos pues sus comentarios y que compartan también estos videos para que podamos ir creciendo poco a poco la familia y pues llegar a ser una gran familia así que nosotros nos vamos a ir despidiendo de este video regresamos y nos vemos hasta el próximo